La eficiencia como profesionista y que se ha desempeñado siempre como director de obras públicas. Aquí están las autoridades que respaldan y avalan y que quieren que el próximo presidente municipal sea el arquitecto Juan Alberto Elvira Maulión. ¿Qué les puedo decir a ustedes que son un pueblo de lucha y que últimamente nos han abandonado? Nos les han pegado un progreso, un progreso de Isla que está abandonado. Yo hoy vengo a hacer y a refrendar con ustedes que nosotras, la familia de Isla, que hoy estamos necesitados, que hoy necesitamos que alguien nos escuche, pero alguien que lo ponemos al poder y el recurso no es de él, que venga y lo administre para nosotros. Nosotros que hemos estado en las reuniones cara a cara, nosotros que hemos estado en nuestros ejidos hasta dos o tres veces, sabemos de las necesidades que tenemos y que aquellos que han llegado y que aquellos que quieren regresar nos tienen abandonados y nos han quitado la dignidad de nuestro pueblo, burlándose, llevándose un dinero que es suyo. Por eso hoy vengo a refrendar algo, me conocen, soy un hombre de palabra, a mí no me pueden criticar de ratero porque jamás me he robado nada. Veinte años en administración pública y trabajado para seis presidentes municipales, me avalan. Les agradezco su confianza, les digo seis puntos para nuestra familia que tenemos que llevar en mente. Tenemos que tener ese bienestar porque nosotros carecemos de medicinas, carecemos de esa despensa, carecemos de ese fomento agropecuario que ha estado olvidado, que solo ha sido para algunos líderes, que esos líderes solamente nos utilizan para cobrarnos ellos. Hoy les digo gracias por su apoyo, gracias por estar aquí en este tiempo que para nosotros también es una bendición, el agua es vida, el agua es dinero. Y hoy hacemos el compromiso para que primero Dios, todos juntos en el 2018, empecemos a darle ese cambio a isla que tanto necesita. Muchas gracias, muchas gracias, y estoy para ustedes y ustedes están con nosotros. Yo espero que el recorrido que usted hizo, señor arquitecto, de norte a sur, de este a oeste, de nuestro municipio de Isla, haya usted recogido todas las preocupaciones de nuestra gente. Estoy seguro que encontró usted un pueblo que clama sed y justicia. ¿Sí o no, señores? ¡Sí! Queremos progresar en nuestras comunidades, queremos progresar en nuestras colonias, y también queremos progresar aquí en el centro de Isla, porque todos tenemos necesidades. Saludarte y para decirte que enhorabuena el domingo 4 de junio, primeramente Dios, vamos a ganar y vamos a ganar todos, todos los que estamos aquí. ¿Cómo queremos y cómo va a trabajar usted el día de mañana? Compromiso que usted ya hizo, cada comunidad, cada colonia. Los felicito, arquitecto Lira. El día 4 de junio, el triunfo es de usted y es de nosotros. Tuve la dicha de acompañar al arquitecto en todo el seccional de allá del 1711, donde vamos a votar en Las Garzas, Las Pintas, Las Hojas, en Nánchez, en San Luis. Y definitivamente toda la gente, estamos apoyando al arquitecto, perdón, y estamos seguros que es la mejor persona que le hace falta a Isla. Y he andado para allí y para acá con políticos y más políticos. Y definitivamente, conozco, creo que no a fondo, pero sí, como todos ustedes, a todos los demás. Y la mejor opción la tenemos enfrente, el arquitecto Elvira. Aquí estamos de frente con el arquitecto, quien nos ha apoyado en varias ocasiones. Y pues, ¿qué más queremos más que tener un buen candidato? Que es el que esperamos que vamos a llegar a donde él quiere y lo vamos a llevar a ese palacio municipal donde va a trabajar. Queremos que nos reciba con las puertas abiertas, donde no haya nadie que esté cuidando esa puerta. Primero que me cuide Dios, él es el único que nos va a cuidar. Yo, Guaruras, pero Guaruras. Ahí me van a ver en ese espejo todos los días y ahí vamos a quedarnos. Arriba no sé a quién vaya a meter, pero allá yo no me voy, ahí se pierde esa gente que llega allá arriba en ese mundo. Yo seguiría abajo con ustedes para recibir a todas nuestras personas. Discapacitados, todos pueden estar ahí. Y no haya carreados. Por ahí han habido otros eventos donde han venido de todo el distrito. Pero aquí, aquí está la gente de Isla, la gente que va a votar por el arquitecto. En otros eventos la gente no vota por estos candidatos de aquí. Pero aquí los que están, sí. Lo que le puedo decir del arquitecto, que es un gran amigo y una persona, pues, para mí es intachable. Tenemos muy buena referencia de él, muy bonitos apoyos que nos ha dado como autoridad, que representamos un ejido. Y nunca nos ha defraudado, por lo mismo estamos aquí con él para darle todo nuestro apoyo de parte de nuestra comunidad. Y quiero decirte que aquí estamos y vamos a ganar. Y también a las comunidades veo que también hay bastante también resagro para muchos tejidos o diferentes de comunidades. Conozco bien y hemos trabajado también a favor de nuestros arquitectos, Juan Alberto Oliveira Maureón. El día 4 de junio le hacemos las manos al arquitecto Juan Alberto Oliveira Maureón. Porque nos vamos por la victoria, nos vamos por el triunfo. Este 4 de junio todos ganaremos. El arquitecto será el nuevo presidente. Gracias. Refrendarle nuestro apoyo incondicional que tenemos con el arquitecto Elvira. Sabemos que es el mejor y con él ganamos todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!